¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por ser un gran favor de acompañarnos a través de Imagen Televisión. Soy Gustavo Adolfo Infante. Esto es de primera mano en este lunes maravilloso de Puente Largo. Por el día de mañana, 20 de noviembre, se recorrió un día. Entonces, si usted no sabía por qué estaba en cama, pues es porque mañana es 20 de noviembre. Está bien padre el asunto. Gracias por acompañarnos. Fíjense que don Pedro Rivera, el papá de Jenny y de Lupillo, confiesa que uno de sus hijos es el más pequeño. Y al piloncillo, sus hermanos no lo quisieron, o sea, no lo querían ni ver, solo uno de ellos. ¿Quién fue el buena onda y quién fue el mala onda? Pues el problema es del papá, no del niño. El niño, ¿qué culpa tiene? Así que en un momento más usted se enterará aquí a través de primera mano. El día de hoy vamos a invitar a mi compañera Paulina Madrazo y a Mishu Alcaba. ¡Bravo! ¡Qué rico andar flojeando con todos ustedes desde su casa en este lunes de Puente! Y pues bueno, ¿cómo ven? ¿Podrá Salvador Ibarra ver a su hija en las fiestas decembrinas? ¡Ay, qué fuerte! Buenas tardes chicos, buenas tardes a toda la gente en casita. Oiga, ¿y qué cree? Lili Aragón, a ella no le importa qué pasa, ella seguirá peleando. ¿Pero ahora contra quién? Le contamos la historia y arrancamos ya de primera mano, ¿les parece? Bueno, vamos a ver, ¿por qué? Y Liana Fox reveló, perdón. Antier era contra Cynthia Clitbo. Contra Clitbo. Antes era contra Silvia Pinal. Ajá. Y ahora contra quién, quién sea el nuevo enemigo. Vamos a ver. Esto me recuerda mucho las películas de Schwarzenegger. Ajá. Cuando ya terminé, todo no tenía con quién pelear. Lo mató a todos. Empezó a pelear con el demonio. O sea, ya pelear con el diablo. O sea, ya no aparecía nadie, nomás el diablo. Pues bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Menos tanto les cuento que Liana Fox reveló si es verdad o no que ella y su ex, José María Jasper, bueno, pues están luchando por la pensión alimenticia de su hija. Vamos a ver qué dice. Luego de que hace un mes una revista de circulación nacional asegurara que José María Jasper había interpuesto un escrito ante el juzgado de lo familiar en contra de su expareja Liana Fox, ya que según la actriz estaba pidiendo una pensión alimenticia de 50 mil pesos para su hija Leonor de 8 años de edad, la actriz decidió romper el silencio. No, no, yo no, 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 para nada. Son por los chismes. No, no. Oye, pues claro. Venme, si no estaría cómodo, ni hubiera venido. Lo adoro, pues es un gran papá. Gran, gran papá, una gran persona. Fox asegura que tiene completamente alejada a su hija Leonor de todos estos dimes y diretes que la puedan afectar. Ella vive, la verdad, vive en una situación de cordialidad y de mucho amor y de aceptación y de cosas muy lindas, así que ni se entera. Andale. Qué guapo él, no me encanta. Ella siempre afecta, porque yo he visto a Chema Yaspi con la niña pasada por la condesa, y se salen, andan en bicicleta o en patín del diablo, en patines o caminando, van por un helado y demás. Y Yaspi, que es un cuate que tiene los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Sí, conviene mucho con la hija. Efectivamente, también los encontré aquí en un restaurante aquí sobre universidad japonés. Estaba comiendo con ella. Y qué bueno que mantiene a la hija fuera de todo esto, porque luego ahí viene la afectación. Y ahí viene el dolo, ¿verdad? Que algunas personas le hacen. Que algunas personas le hacen. Y algunas. Este cuate Yaspi es muy conscientio. Me acuerdo que hace muchos años un día me dice, Gustavo, voy a dejar de hacer telenovelas. ¿Cómo crees? Sí. Lo que pasa es que siempre para salir y decir la misma tontería en una telenovela, ya no lo quiero hacer. No quiero llevar mi vida y mi carrera por ahí. Y velo. El día de hoy me ha hecho una telenovela. Acaba de hacer una serie, pero es otro el nivel, la manufactura. La manufactura, los planos, la secuencia, la dirección, la iluminación, el formato, el plano-secuencia. Pero telenovelas no ha vuelto a ser. No ha vuelto a ser. Pues bueno. Y teatro también lo hace muy bien. Sí, pues muy bien por él. Y bueno, pues aunque ahora Raúl Sandoval y Fran Meri, que están felizmente casados, llegar a este punto requirió mucho esfuerzo y de la ayuda de un guía espiritual. La actriz Fran Meri y el cantante Raúl Sandoval, quienes actualmente forman un matrimonio estable dentro del mundo de la farándula, comparten de primera mano cuál es el secreto que los ha mantenido unidos a cuatro años de haberse casado. Nosotros siempre tratamos de, tanto de tener comunicación, de estar como con esta cosa de, ok, tengamos un coaching espiritual que nos esté ayudando, que nos esté guiando, porque nosotros queremos construir nuestra pareja. Los esposos destacaron los focos rojos a identificar cuando notaron que algo sucedía en su relación y qué fue lo que hicieron para salvarla. Para mí es muy fácil porque yo soy coach espiritual y terapeuta, entonces me doy cuenta cuando algo ya no está funcionando, tanto en mí como en él, cuando hay algo que ya se está volviendo un tema o cuando hay algo que puede llegar a ser un encontronazo el uno con el otro o cuando Raúl se está volviendo mi espejo, porque lo que te choca, te checa, señores, aunque nos choque decirlo, es la verdad. Y cuando es de los dos, pues vamos a chambearlo y a veces lo resolvemos juntos y a veces buscando una ayuda externa que no tiene nada de malo, de verdad, veo tanta gente que dice, ay no, la terapia es para locos. No, señores, no es para locos, la terapia es canasta básica, huevo, frijol, arroz, tortilla, terapia. Yo padecí mucho de celos y posesividad y antes de casarnos, un momento hasta que nos separamos y yo empecé a trabajar y entonces cuando ella se dio cuenta que no me estaba haciendo güey, entonces dijo, pues va, ¿no? Vamos a regresar, funcionaron mejor las cosas, nos empezamos a entender mejor y decidimos casarnos y aquí estamos. Ay, pues qué bueno. Hacen bonita pareja el Cachanilla y Frank. Qué chula está ella, ¿eh? Qué padre por ellos, ¿no? Aparte digo que todo lo que puedas hacer por mejorar tu relación de pareja, por construir, la verdad que felicidades, qué bueno que lo hagan. Ay, qué bonito programa, andamos muy amorosos. Yo no sabía que había coach espiritual. Y ella es una coach espiritual, ella se dio cuenta de la situación, amigo, dijo, aquí hay algo que no está bien. Oye, pero a ver, es que ahora hay unas profesiones muy raras, ¿no? Claro. Coach de vida, coach de no... Angeloterapia y no sé qué, todo se respeta, pero sí salen muchas corrientes, hay muchas corrientes filosóficas y de... Del New Age y de todo eso. Sí, pero antes no se necesitaba tantas cosas para ser feliz, ¿no? Antes con un guamazo, amigo, ya miras que se te acomodaba el trauma. Un chanclazo. Un chanclazo y con la mirada también, mira, nada más te decían así, mi chamaquito, por ahí. No, no, mi mamá era una maravilla porque por debajo de la mesa me daba unas patadas. Clásico, ¿no? El pellizco de debajo de la mesa. No, y una vez mi hijo me la aplicó de, ay, mamá, ¿por qué me pellizcas? Y yo, no, mi amor, yo no fui. Sí, 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 claro, claro. Unos patines que daba mi jefa por abajo de la mesa, que pa' qué te cuento. Oye, sin duda, muchas de las virtudes de la actriz Claudia Álvarez son conocidas por todos nosotros. Es una chica guapa, una chica protagónica de telenovelas, de cine, pero tiene un talento muy oculto. ¿Cuál es? Es este. Vale. De primera mano, Claudia Álvarez nos revela que posee un gran talento que pocos conocen, pues no solo es una excelente actriz y empresaria, tiene otras cualidades. Bacerista. Sí, amo, toqué la batería muchísimos años, tenía mi grupo con mis amigas y es algo que dejé cuando entré a la universidad porque pues ya cada quien teníamos diferentes actividades horarios en la escuela, pero amo la música, amo la batería, toqué, te digo, muchos años, tocábamos muchos covers, pero sí yo creo que, no sé, la música me gusta mucho, no cantar porque canto horrendo, horrible, llegué tarde a la repartición de voces. Incluso, en sus ratos libres, dedica tiempo para realizar lo que tanto le apasiona, pues este instrumento lo tiene en casa. Sí, tengo una batería eléctrica porque si no los vecinos me corren, sí. La pedí, la pedí de regalo de boda y dije, claro que nadie me va a dar una batería eléctrica y me la dieron, me la dieron. Tengo mi batería eléctrica con mis audífonos, no es lo mismo, pero ya sé que los vecinos me siguen queriendo. A pesar de tener una imagen angelical, Claudia se transforma y saca su verdadera personalidad. La gente me ve de una forma y entiendo, pero pues todos tenemos, es como, todos tenemos muchos yoes, ¿sabes? Tu yo enojada, tu yo rockera, tu yo linda, tu yo mala, tu yo, todos tenemos estos yoes. Entonces, tengo yo mi lado rockerón y me gusta, a mí me gusta experimentar, a mí me gusta conocer gente diferente y entre más diferente a mí sea, mejor, este, con diferentes ideologías, no sé, como que eso para mí es como mucho más enriquecedor. La bataca, la batería, aparte es un, tiene su chiste, ¿eh? Sí. Es una más esa de trancasos, ¿no? No, es de mucha coordinación. Los hijos de Fernando Allende, por ejemplo, tocan muy bien la batería, ¿verdad? Tienen ese talento. Adán Allende toca muy bien la batería. Exactamente. Oigan, que por cierto, es... ¿Y saben quién también? ¿Quién? Alex de Mana. Claro, claro. ¡Ah, dale! ¡Este es batería! ¿Cómo habrá? ¿Y tú sí? Yo sí. Es que ya no sé si es broma para nuestra querida compañera que está ausente. Alex de Mana, no toca la batería. Ah, sí, yo creo que es férreo, pues es que ya sé qué. No. Oigan, pero lo que sí es que este año fue medio complicado laboralmente para Claudia, porque te acuerdas que se metieron a robar a su showroom y le quitaron una buena cantidad de ropa y que costaba muchísimo, pero bueno, creo que ya se esclareció todo eso. Oigan, ¿y se acuerdan que también hace unos días les hablábamos del concierto de Sin Bandera y Camila, que fue todo un éxito? Sí. Y que aparte de este tour tienen más cosas en común, por ejemplo, que muchos artistas los han rechazado, así como lo escuchan. Vamos a ver. Los grupos Camila y Sin Bandera presentaron oficialmente su espectáculo Cuatro Latidos Tour, una fusión musical que los hará recorrer Estados Unidos y México, uniendo sus voces con los éxitos que han logrado a lo largo de su carrera. Ahí, ambas agrupaciones aprovecharon para compartir si como compositores les ha ocurrido escribir alguna canción pensando en algún artista y por azares de la vida lo terminó cantando otro, como le ocurriera a la cantante Yuri con la canción Tiempos Mejores, que había sido escrita para Cristal. Y nos pasó con Entra en mi vida, que la compusimos para una banda que nunca la grabó, entonces la terminamos grabando nosotros. Inclusive, por ejemplo, recuerdo ahora que están hablando de canciones médicas, Perderte era una canción pensada completamente para otro artista. Y pues el artista no se interesó, no lo pudimos contactar, no lo logramos. Y la canción quedó ahí y bueno, maravillosamente llegó a manos de don Alejandro Fernández. Por su parte, Mario Dom compartió una anécdota con una de las canciones que escribió y que se convirtió en un éxito radial para su agrupación y que paradójicamente fue ofrecida a un dueto femenino que ni siquiera quiso escucharla. Yo siempre digo que las canciones son como un cheque al portador. Nos han pasado muchas historias, ¿no? Con Abráceme, antes de que saliera Camila, Polforat, nuestro A.I.R. en ese momento, nos llevó a otro rollo porque esa noche se presentaba un grupo, un dueto femenino, y nos dijeron, bueno, quiero que esa canción Mario la cante esta banda. Y ellas están muy ocupadas, pero pues queremos que, quiero que se las cantes. Y yo fui al camerino de otro rollo y con mi guitarrita, ya sabes, ahí, y como que Poli hizo espacio para que yo pudiera cantar y las chicas estaban pintando y maquillando y con la prisa de entrar al programa, que era su prioridad, ¿no? Y entonces les canté la mitad y como que no me hicieron mucho caso. Y dije, bueno, pues entonces gracias y me fui. Y esa canción eventualmente fue el primer single de Camila y nos llevó a un lugar maravilloso. ¿Eran las Hush? Otro día te cuento con más calmita. No, pero son amigas nuestras, ¿eh? Pero, eh, eh, intuimos que es Hush, o sea, no lo dicen así abiertamente. Pues dice dueto femenino, eh, hay pocos duetos femeninos. O sea, por ejemplo, Azúcar Moreno pues ya desapareció y todas esas. Pero un dueto femenino pues podría ser las Hush. Son las primeras que se me vienen de la mente. ¿Quién es Azúcar Moreno? ¡Ven, déborame otra vez! ¡Cómame, no españolas! ¡Déborame otra vez! No te acuerdas de cómo Gustavo Adolfo, no está en tu repertorio musical. Oye, hay que cambiarle el playlist. Hay que cambiarle el playlist. Lo que sí es que yo siempre he pensado, lo que es tuyo, aunque te quites y cuando no, aunque te pongas. Entonces, yo lo llamo destino, ¿no? Que le tocaba a cada quien cantar esa canción y les tocaba el éxito. Acá. Tenía 50 canciones, 100 canciones. Las iba a dar en 10 mil pesos. ¡Qué tal! Y la persona esta dijo, no, sabes que no lo valen. No, no. No lo valen y no le pagó los 10 mil pesos, pero por poco pierde todo el disco completito de Camila. El primero que haya sido el parteaguas, el giro de 180 grados en su vida. ¡Qué historia! De Mario Don, completito. Nueve de las 10 canciones son de él. ¡Qué discaso! Es uno de los discos más hermosos que he escuchado en toda mi vida. Definitivamente, estaba acuerdo contigo. Entonces, casi lo vende por 10 mil pesos él por la necesidad para comer. ¿Qué tal? Cuando Dios da, te amamos, llenas. Y más adelante, ¿qué hijo de Don Pedro River? Don Pedro River, papá de Jenny, porque sepamos quién es. No fue aceptado por sus demás hermanos. O sea, el más chiquito no lo aceptaron porque, qué poca, ¿eh? ¡Ay, qué feo! Y además, Lili Aragón no sale de una para meterse en otra. Ya estaba peleándose con una, ya está peleándose con otros. De quién hablamos un momento más adelante. Ella misma, no lo cuento. Me dejas en asco, agusta. Paulina, ¿cómo ves? Se ha casado de lunes con ustedes. Nos prendieron el lunes, ¿verdad, Paulina? Les mando besos por allá a todos. Nos prendieron el lunes. Oigan, qué bárbaro los socios del ritmo, como Daniel, este dueto. Me encanta, ahora no, que la verdad la gente se conoce de forma diferente. Y sí se enamora la gente por internet. Pues sí ha pasado. A mí no, pero sí ha pasado. Oigan, chicos, qué delicia este nuevo disco en donde hacen unas colaboraciones extraordinarias con Yurem, con Daniel Gutiérrez, también creo que... Matute también hicieron algo. Alexander Hach. Alexander Hach. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue trabajar así? Platíquenos. A ver, tú por favor, platíquenos. Para comenzar, una nueva experiencia. Ok. La gente, los amigos que participaron, todos muy profesionales, muy puntuales. Nos fue muy bien en el video. Entonces, para nosotros, esto es un disco de oro. Para nosotros. Definitivamente. Que la gente tiene que tener, ya está a la venta. Sí. Y bueno, presentaciones, chicos, fechas. ¿Qué va a pasar? ¿Dónde van a estar? ¿Dónde los podemos ver? Digo, síganos en nuestras redes sociales, como los de El Ritmo. Ahí se enterarán de todo. Pero bueno, estamos en la feria de Chilapa Guerrero. Vamos a la feria de Chilpancingo. Vamos a Guatepec, Veracruz. Vamos a la península de Yucatán. Vamos a un evento muy importante de radio aquí en el Estadio Azteca en diciembre. Entonces, ahí síganos en las redes sociales y ahí se enterarán paso a paso de todo lo que estamos haciendo. Buenísimo. Daniel, ¿cómo te sientes tú con este género musical y con este dueto tan divertido y tan guapachoso? No sabes qué divertido ha sido conocer a los socios del ritmo, conocer el género, trabajar con ellos y cantar con ellos. Es un agasajo. La verdad es una super banda, suenan increíble. Y bueno, poder compartir y salirme de mi zona de confort y hacer algo diferente ha sido un honor y un placer. Eso es importante. Sale de tu zona de confort, como muchos artistas también que colaboran con ustedes lo tuvieron que hacer. Rápidamente, ¿planes para el próximo año? Tenemos gira a Estados Unidos. Teatro Metropolitan. Teatro Metropolitan está en pendientes. Próximamente se ha anunciado la fecha. ¿Por qué no auditorio también estás aquí? Vamos a... Fuerte el aplauso, por favor, para los socios del ritmo que se quedan con nosotros. Ustedes no se vayan porque más adelante Lila Aragón no va a dejar de pelear. ¿Ahora contra quién? Aquí se lo vamos a decir más adelante. Y además, don Pedro Rivera, el papá de Jenny, tuvo un hijo fuera del matrimonio y al inicio no fue recibido muy bien por sus hermanos, excepto por uno. ¿Quién será? Se lo contamos regresando de primera mano. ¡Venga! ¡Ea! ¿Quién o contra qué está luchando Lili Aragón? Aunque la actriz Lili Aragón siempre está visto como una mujer de carácter fuerte y autoritario, ella misma revela que siempre ha sido una falsa imagen que se le ha generado. Si eres alto y tienes los ojos claros, eres malo. Es el cartabón de las novelas, el cartabón de la vida real. Si eres chaparrita y de ojos claros, eres buena. Eso dice lo que está basado en la cenicienta. A mí me gusta mucho mi carácter, la forma de ser. Creo que hay que ser amable con todas las personas. Pero contundente también cuando eres un líder, tienes otro tipo de actitudes. Aseguró que únicamente si es necesario, da a conocer el carácter fuerte que tiene, como en caso de tener que defender los derechos de sus compañeras del gremio. No, no nos tratan igual ni nos pagan igual. Sigue siendo una sociedad machista. Entonces uno como mujer tiene la obligación y como mujer, de alguna de las maneras significantes, tiene la obligación de ponerse al tanto y de decirle a la gente, hey, soy mujer y piensa. La actriz alzó la voz en contra de la ola de abusos de los cuales las mujeres han sido víctimas en los últimos tiempos. Soy mujer, soy dueña de mi cuerpo. Sí, soy mujer. No más crímenes a las mujeres. Y apoyarnos entre nosotras, las mujeres mayores, apoyar a ustedes, los jóvenes, las mujeres jóvenes, para recuperar lo que cada vez vamos perdiendo. Ahí está. Hoy no estuvo tan fuerte con las mujeres, porque con quién se va a agarrar del chonco. Exacto. No, pues va a luchar por los derechos de las mujeres, cosa que se me hace maravilloso. Sí, muy bien. Está bien Superman, por la humanidad. Está bien. Secretaria de Landa y ahora Superman. Que vivan las mujeres hoy y siempre. Y bueno, pues para él, la vida es una tombo, la galán de telenovelas y gran amigo de José José, Paulina Rubio y demás artistas que lo adoran. Con más de 40 años de carrera, hoy Fernando Allende nos relata su historia en este lunes de Trayectorio en Vida. Vamos a verlo. Dentro de la simplicidad, creo que soy bastante complejo. Soy muy buen marido, a propósito. Soy un superabuelo. Trato de ser el mejor papá del mundo con mis dos hijos. Soy un artista entregado a su público. Soy una persona que intento renovarme constantemente, aprender constantemente. Aprovechar cada instante que tengo de vida. Soy un orgulloso charro, cantor. Me gusta la música mexicana, por supuesto, como embajador de los mariachis. Me encanta. Soy una persona que tuvo la gran oportunidad de conocer su pasión a muy temprana edad. Para mí, todos los personajes realmente me he encariñado muchísimo con ellos. Los hago parte de mi vida y trato de aprenderles. Ana del Aire fue maravilloso, el personaje de Invidente, que tuve yo que aprender a hacer Invidente. El personaje del indio Juan Diego. Por favor, o sea, si tú ves esa película, yo estoy poseído realmente por alguna energía celestial. Porque esa actuación fue, pues yo creo que no fue actuación. Eso fue algo que no sabría yo describirlo. A nivel de Estados Unidos, a nivel internacional, yo creo que Flamingo Road fue muy importante. Junto a Morgan Fairchild. El haber hecho El Amo del Juego, de Sidney Sheldon, en Inglaterra. Asesinato en tres actos, por ejemplo, Murder in Three Acts. Junto a Peter Justinoff y Tony Curtis, que me hice muy cuate de él. Y fue el que me dijo, si te gusta pintar, pinta. Yo pues es que no sé cómo dice, órale, tráete un papel. Y fue el que me enseñó a pintar. Ahora ya tengo 18 exposiciones de arte, cuatro museos. He tenido una gran fortuna de realizar personajes icónicos que se han quedado en la mente social de mi país. He tenido la gran fortuna de conocer a grandes figuras, no solamente en la parte profesional, sino en la parte personal. El Indio Fernández, por ejemplo. Haber viajado con él, conocerlo, tratarlo, entenderlo. María Félix, la gran dama, la gran diva. Dolores del Río. Tú te entregas compasión porque tienes que hacerlo, no porque estás buscando el reconocimiento. No lo haces realmente por el aplauso, pero cuando lo recibes, ese aplauso te dice a ti que el camino que tomaste a muy temprana edad fue el camino y es el camino correcto. Así como Lucía Méndez y Verónica Castro eran los rostros femeninos más proyectados a nivel internacional por la telenovela, en los rostros masculinos eran el señor Fernando Allende, Salvador Pineda también dio la vuelta al mundo, Andrés García y Rogelio Guerra eran de los más fuertes. Oigan, y fíjense que dicen, dicen por ahí que nadie es profeta en su tierra y por eso el actor español Adrián Lastra busca una oportunidad, oportunidades de trabajo aquí en México, pues en su país se siente desaprovechado. A ver qué nos dicen. El actor español Adrián Lastra está siendo muy cotizado en su país natal con series y obras de teatro. Sin embargo, ya quiere empezar a hacer una carrera en México. A lo mejor no puedo venir en diciembre acá a hacer algo como puntual o participaciones, una colaboración, lo que sea. No puedo hacer una serie, no puedo hacer una película, porque no hay un tiempo físico. El actor está seguro que en este país podrá hacer una carrera diferente de la que ha hecho en España, pues allá los productores lo han encasillado en un género en específico. Limpiar un poco el... no soy un cómico, soy un actor, que hago comedia, que hago drama, que hago lo que me eches, un thriller, un suspense, un terror, que un productor diga, necesito este papel, este rol, es un cómico, un tipo sensible, pequeño, débil, Adrián. Ya está. Pero yo me veo en el espejo, digo, yo no soy débil, podría dar perfectamente para hacer un narco, obviamente, un malo, un villano. Adrián quiere disfrutar de cada uno de los personajes a los que le pueda dar vida al venirse a trabajar a México. Y al alizar a un narco, yo no quiero enterrar a un narco, ni a un drogadicto, ni a un tipo que se va a casar, no quiero hacer, yo quiero disfrutar del personaje y de la historia que vamos a contar en esa hora y media de película o en esos diez capítulos de la serie. Oye, este cuate aparecía en Velvet. Sí. Dieron que es una figura, ese señor, y hemos tenido experiencias importantes con gente española aquí en México, por ejemplo, el que hizo a Luisito Rey. Claro, Oscar Jainada. Qué cosa de actor, ¿eh? Qué bárbaro. Qué pedazo de actor, también tenemos a Antonio Banderas, este cuate, o sea, hay muchos buenos actores allá de España. Los buenos actores y las buenas actrices sean ustedes bienvenidos, porque si nos van a ayudar a elevar el nivel y además nos van a, o van a estar teta-tet con los de aquí en México, sean ustedes bienvenidos. Pero que no vengan toda la bola de... No todos. Otra caravana. No, pero aparte los artistas saben muy bien que México es una plataforma importantísima, con muchísima exposición y la verdad es que pues por eso vienen y como dices tú, qué mejor que vengan a engrandecer lo que vemos en pantalla. Sí, y también está haciendo cosas importantes en proyectos de plataformas, por ejemplo, Dana Paula, ahorita está ya haciendo una serie que le fue muy bien, o sea, está ese, pues ese crossover, ¿no? Porque nada menos, pero bueno. Exactamente, oye, fíjate que vamos a darle una vuelta de información y cambiando, hablando de explorar nuevos horizontes, Aarón y su grupo Ilusión, revelaron con qué géneros ellos sí estarían dispuestos a fusionarse y con cuáles. No, 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 no. También se ha caracterizado siempre por la cumbia y bueno, pues ahora estamos haciendo una cumbia un poquito fusionada con este género urbano que está en su apogeo y esperemos que a la gente le guste. Reveló si tienen temor de cantar este tipo de temas y que este sea el posible motivo por el cual rechazan tajantemente involucrarse con este género. Sí, claro que sí, obviamente cuando vino el duranguense, cuando ahora con la banda y todo eso, pues los géneros tropicales desafortunadamente bajaron. Pero bueno, nosotros, como dicen, si no puedes con el enemigo, únete a él y si en este momento está pegando algo, vamos a hacer cumbia con lo que más o menos esté dentro del mercado. Es que no todo es para todos. No, 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 definitivamente. Cómo me ponen de buena la música de Aarón, es buenísimo. Y en las pachangas, mira, con los tequilas de encima. Ya te vi, ya te vi. Las posadas, te contaré qué tal me fue. ¿Y cómo cae Aarón? Aarón es buen tipo. Una vez lo tuve la oportunidad de entrevistarlo en Monterrey. Ah, murió hace muchos años, ¿cómo lo conociste? No, la música. Aarón no existe, Aarón no existe. La música de Aarón y su grupo de visión. Ah, no, Aarón no existe. No, 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 pero la banda, amigo. Fueron a Monterrey una vez, estaban en promoción y los entrevisté y me cayeron muy bien. Ah, todos los muchachos. Sí, no, no. El grupo. No, con la huica yo y Aarón, dime. Pues no, vean, pues no, tampoco. No le entro de eso, amigo. Saludos, Aarón. Bueno, y pues siguiendo en el tema de explorar nuevos terrenos, el cantante Germán Montero, ex vocalista de la arrolladora Banda Limón, reveló de primera mano si podía dejar la música por seguir otro sueño. Que nos cuente. Germán Montero se une al elenco de la serie televisiva Por la Máscara, inspirada en la lucha libre. El cantante reveló cómo fue cambiar los escenarios musicales por los foros de grabación. He emocionado porque es algo totalmente diferente a lo que estoy acostumbrado a hacer y es algo que me hace sentir muy orgulloso, agradecido con la producción, agradecido con toda la gente que está involucrada en este proyecto y pues nada, que lo estoy disfrutando mucho. Yo creo que ahorita todos los que nos dedicamos a la música y todos los que estamos en este negocio pues tenemos el deseo de aparecer en las series que tanto están funcionando, ¿no? En este proyecto se interpretará a él mismo, cantará el tema Eclipse de su autoría. Tenemos una participación muy, pues muy padre, muy padre. Es leve pero contundente porque pasan cosas muy interesantes en esa participación. Donde me invitan yo me adapto. Creo yo que no es un papel tan exigente como para tomar cursos de actuación o para haber tenido la oportunidad de tener una preparación. O sea, no es cosa del otro mundo tampoco porque al final de cuentas la hago de cantante. Es como Germán Montero y también algunas cosas como si fuera el luchador Eclipse. ¿Pero acaso podría dejar definitivamente la música por la actuación? Ahí sí me tendría que preparar. Ya si sale una oportunidad de hacer algo ya serio, creo yo que tenemos que tener la responsabilidad de estudiar, de prepararse para hacer un buen papel. Y claro que sí me gusta, pero siempre lo he dicho. Yo me dedico a cantar y mi prioridad es la música. Yo le debo todo a la música. Pues mira, lo que pasa es que sí es muy atractivo. Está en todas estas series de narcos y demás. Seguramente varios, André, que no nada más Germán está en ellas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y digo, pues sí, ellos son los más ad hoc por el tipo de música que cantan. Hasta dentro de estos proyectos que son muy fuertes. Sí, se ven muchísimo. Y la imagen de México echa pedazos a nivel internacional. ¿Qué tal, amigos? Cierto, sí, cierto. Oigan, pues bueno, seguimos muy de cerca con el caso del ex de Marta Julia y papá de su hija, el actor Salvador Ibarra, que lucha por pasar mucho más tiempo con ella, ahora con la hija, ahora que Ibarra revela de primera mano si hay esperanza o no de que en estas fechas de seminas pueda compartir con su pequeña, ¿o no? Luego de dos años y medio litigando en juzgados la pensión alimenticia de su hija, así como también las convivencias con ella, el actor Salvador Ibarra está esperanzado de que muy pronto se termine su martirio. El último reporte de ingresos que faltaba ya llegó. Entonces, en teoría, a partir de esto nos vamos a sentencia. Ya tendrá que dictaminar. Pero es igual. ¿Qué pasa? Nos vamos a sentencia y la señora, y la señora puede apelar que no le pareció el monto o no le pareció el porcentaje o, en su defecto, que no está de acuerdo que mi hija conviva conmigo. Tienen que ver el expediente para dictar sentencia. Puede ser en 15 días, puede ser en 21 días, es tiempo de ellos. Yo estoy presionando para que sea lo antes posible. El lector tiene la ilusión de que la sentencia sea otorgada en menos de un mes y no sea apelada por su ex, Marta Julia, para que su hija Isabela y él puedan convivir en las fiestas decembrinas. Yo espero que ya sea lo antes posible la sentencia para que ya las fechas de diciembre, Navidad o Año Nuevo, pueda tener, compartir con mi hija y que mi familia pueda compartir con mi hija una de esas fechas, como debe ser. Si no hay una pronta resolución o en dado caso de que se llegue a apelar, por tercer año Salvador e Isabela no tendrían una Navidad juntos. No, no la habría. Tendría que estar viniendo aquí al centro de convivencia. A lo mejor la primera quincena de diciembre estaría aquí y ya hasta la primera quincena de enero. Qué cosas con este tema, ¿verdad? Este pobre cuate, cómo lo ha sufrido para ver a su hija. Tú eres una mujer divorciada. Exacto. No utilicen a los hijos de moneda de cambio. No sé tu estación, a lo mejor tú estás igual a Marta Julia y yo aquí hablando, ¿no? No, la verdad es que los niños son los que salen perdiendo de una u otra forma. Como dices tú, no deben de utilizarlos como moneda de cambio. Y qué mejor que estas épocas decembrinas, ¿no? Para que puedan disfrutar con sus dos papás. Sí, definitivamente. A ver, ojalá y Marta Julia ya ahí pueda ser más noblezona. Lo de una entrevista porque a lo mejor no más conocemos un lado de la historia. Es que eso será muy interesante. También el que cae otorga y de esta manera pues la gente empieza a hacerse sus fichos con Marta Julia. Porque el que habla es él, pero no sabemos ella qué onda. Oye, hablando de padres, hijos y demás, de primera mano, el patriarca de los Rivera, Don Pedro, reveló que a pesar de que algunos de sus hijos no aceptan a Juanito, o sea, no a Juan el Grandote, a Juanito, un niño chiquito, que creo fuera del matrimonio, uno de ellos siempre lo aceptó con los brazos abiertos. Don Pedro Rivera confiesa de primera mano cómo es que su hijo menor, Juan Carlos, producto de una relación extramarital que tuvo con una mujer llamada Erika Alonso en 2002, está siendo tomado en cuenta por él para lanzarlo al mundo de la música y continuar con la dinastía de la familia Rivera. Juan Carlos, pues no, no se ha podido integrar porque yo quisiera que siguiera la carrera de nosotros, pero lo veo nada más dos, una semana sí y una semana no. Canta muy bonito, profesionalmente estoy esperando que amacice su voz poquito para poderlo meter al ruedo. El patriarca confiesa la dura realidad que enfrenta a su hijo de escasos 15 años con el resto de su familia, pues al parecer continúa siendo difícil que los Rivera terminen por aceptar la existencia de Juan Carlos e integrarlo finalmente a ellos. Algunos lo quieren, otros no, pero pues él tiene un corazón bien grande, él los ama a todos. ¿Sí le ha costado trabajo entonces? ¿No son duros de roer usted? Un poquillo, sí, un poquillo, pero está, todo está tranquilo. ¿Con quién le costó como mucho más trabajo que usted observó? Con todos, porque todos le hacen el peo a veces, todos en general. El único que sí lo quiere mucho es Lupillo Rivera, entonces ahí eso nos ha ido uniendo poco a poquito y estamos perfectamente bien. Señor, su esposa, ¿cómo ha reaccionado con eso? No, pues de ella no. De hecho, cuando sabe que va a ir Juan Carlos a algún lugar, ella no va. Entonces ahí está. ¿Usted no ha platicado con ella al respecto como para que lo acepte también? No, 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 no podemos platicar. Eso con el tiempo viene, con el favor de Dios. Hasta titubeó cuando le preguntan lo que pensaba a Doña Rosa. A ver, pero la cosa que está muy rara, porque Don Pedro y Doña Rosa, según yo, estaban bien separadotes porque él las había tenido, ya ves que cuando dijo que iba a ser cantante, según él se lanzó de cantante, entonces hizo su vida con 50 viejas. ¿Cómo no se va a enojar la esposa? En la historia o en la serie de Jenny Rivera sí pasan que Doña Rosa le perdonó varias a Don Pedro, pues yo creo que a esa altura le había dicho, no sabes quién ni una más, no. Pero bueno, mientras ella, pues ese respeto que hubo, o bueno, que no haya esa convivencia más bien a la que a la señora le ha de incomodar por lo que dice Don Pedro, bueno, pues hasta ahí está la hermana. Y yo le dije a Rosy, yo le dije, oye, ¿qué te gustaría? En alguna ocasión que le entrevisté, dice, que papi y mami estuvieran juntos otra vez, o sea, que no estaban juntos. No estaban juntos. Y después sale con que, aquí te traigo a mi hijo al producto de la desventura. Sí, exacto. Ahora que vuelva a lo mismo, el niño es el menos culpable. Claro. Y qué feo que le hagan el feo todos. El niño no tiene nada que ver. Pero mira, Lupillo, buena onda, acepta a su hermano, lo quiere y trata de integrar a la familia. Qué bueno. Y más si se va a lanzar también, ¿no? Pues qué bueno que lo arrope la familia. Y pues bueno, siguiendo en el tema que está en boca de todos, los rumores que apuntan a Juan Gabriel vivo. Otra de las cantantes que trabajó con el divo de Juárez, Alejandra Ábalos, especula qué pasaría si esto resultara cierto. Vamos a ver. Mucho se ha especulado de que el cantante Juan Gabriel sigue con vida. Esto a raíz de las declaraciones hechas por su ex-manager Joaquín Muñoz, quien aseguró que él conoce el paradero del divo de Juárez y que aparecerá el 15 de diciembre. Es ahora Alejandra Ábalos, a quien Juan Gabriel le regaló la canción, jamás te prometió un jardín de rosas en 1997, quien da su punto de vista acerca de estas declaraciones. Si es así, pues que aparezca y que dé sus razones y seguramente el público estará muy feliz de que reaparezca. Pueden ser reacciones muy encontradas, sentimientos muy encontrados. No sabemos realmente el público cómo esté dolido. Serían como sentimientos encontrados. Por un lado, saber que está vivo y que por otro lado, pues el hecho de que le lloramos todos y que pues fue una gran mentira. La también actriz comentó que había muchas razones por las que el originario de Parácuaro podría haber fingido su muerte. A lo mejor cuestiones legales, ¿no? Supongo. Cuestiones legales, cuestiones a lo mejor económicas, algún adeudo importante. Vete tú a saber. La gente se oculta también por cansancio, porque está harto de no vivir una vida tranquila. ¿A ti Juan Gabriel te llegó a comentar que ya estaba cansado a lo mejor del ojo público? No, 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 para nada. Yo creo que siempre lo vi disfrutar mucho, pero en cuanto a la situación de su salud, ahí sí ya no. Entonces por eso te digo, hay mucha gente que también dice, me voy a ocultar un rato, ¿por qué? Porque necesito reposo. Alejandra espera que estas declaraciones sean falsas por el bien de Juan Gabriel. La verdad es que hay como una dimensión que no conocemos al respecto de los alcances de la ley. Entonces pues ojalá que todo sea, pues, ¿qué te diré? Un chisme, ¿no? Una especulación. Porque sí creo que hay cosas que a lo mejor no tenemos en cuenta todavía. Estás. Mira, se supone que está muerto. Hay que darle tiempo al tiempo. Porque ya son tres los que aseguran que hablan con Juan Gabriel. Bueno, se piense que está vivo. Pero luego, ¿cómo se llama? Muñoz. Joaquín Muñoz también dice que, no, me acaba de dar, me mandó una foto que está bien malita ahorita. Exacto. No se nos vaya a morir ahorita, Juan Gabriel. Pero por cierto. No, imagínate. No se vaya a volver a morir. Pero Jorge Pouz la semana pasada, en los enlaces que tuvimos en Las Vegas de lo de los Latin Grammy, él dice que nada que ver. Ahora. ¿Quién? El señor Pouz. Acuérdate, la semana pasada, el abogado de Iván dice que nada que ver. Oye, lo que sí es que Alejandra Avaro deberá hacerse una limpia, porque proyecto en el que entra, proyecto que no dura. También la semana pasada confirmaron ya que se acababa la puesta en escena Capricho, donde ella estaba participando y pues no dudan los proyectos. Lamentablemente era sumamente mala la obra. Tú la viste. Desahulló la vida, desafortunadamente. Era... No iba a ser el Universal Studios de México. Pues así lo dijo Vidal aquí sentado. Sí, aquí no lo contó. Ah, tú estabas, bebé, también. Lo peor que he visto en el teatro, en toda la vida. De verdad. Y hasta te mojaban, ¿verdad? Te ibas tú bien a la ciudad y toda la puerta se me mojaba. Y en China salía. Decía Rodrigo que iban a hacer una onda sensorial. En Disneylandia hay unas cosas que si tú vas arriba del mar, sientes la brisa del mar. O sea, porque es como un simulador. Y luego llegas a donde hay hortalizas y hueles al maíz. Y luego si vas a una cascada, sientes la brisa de la cascada y demás. ¿Qué iba a ser algo así similar? Y sí puse unas regaderas ahí arriba. ¿Qué se sentía ahí? Que cuando llovía, mojaban a las tres primeras filas. Me tocó ser de esas tres primeras filas. Como Shabu, que empapan a todos. Y después había otra donde se supone que estaba nevando, creo. Entonces empezaban a inventar espuma. Entonces una señora que no se quiso mover de su lugar, se acabó toda llena de espuma. Yo dije, está en el jacuzzi del gordo de Molina la señora. Y luego, haz de cuenta, es una obra acá de... Ya sabes, la historia que nada trillada de una que quiere ser estrella, pero llega y desbanca otra, que entonces la otra que era la estrella está muy enojada. O sea, hubo una cosa trilladísima. Y de repente entraron unos negros cubanos a hablar. ¿Quién tiene que ver eso? Oye, Gusto, ¿en qué fila estabas? Como en las cinco. Ay, bueno, es el libro. Espuma, brisa, hortaliza, ¿qué te tocó? Me tocó confeti. ¿Por qué confeti, güey? La ventana confeti, güey, no sé por qué. Y agua, o sea, era de chile dulce, atole, manteca. A mí me da mucha pena por Alejandra Ábalos, por Alejandro Tomás. Sí, grande talento. Sí, sí, súper lejos. Y por Montero. Había uno que se llamaba El Potro, que salió en Acapulco Shore. Y Melisa Galindo, ¿qué era su estreno? ¿No era su debut como protagonista teatral también? ¿No? Pero deja eso. Yo no sé si a toda la gente le pagó, pero aquí la cosa es que alguien metió más de 20 millones de pesos. Y alguien los engañó, diciéndoles que los iban a recuperar. Y eso yo creo que es Rodrigo Vidal. Salieron manchados. Pues mira, ay, capricho. Pues ya tuvimos ya el panorama más extenso de esta puesta en escena. O sea, me da mucha pena. Yo no lo había dicho para no afectar la obra, pero pues ya no resistió más. O sea, no puedes jalar tanto una liga que se revienta, Rodrigo. Y pues es puente, hombre, se vale. Oigan, ¿y qué creen? Ya estamos muy cerca de diciembre. Y eso quiere decir... A ver, ¿qué se vale? ¿Qué se vale? Se vale con comentar estas cosas para que la gente tenga el chisme más sabroso. ¿No? Entonces, bueno. Ya viene Navidad, mi señora, mi señor. Espero que ya tenga el pavo ahí en el congelador. Y fíjense que por eso en Imagen Televisión nos estamos preparando para traerles muchas sorpresas. ¿De qué hablo? Miren nada más esto. Comenzó la grabación de los promocionales navideños y de fin de año de Imagen Televisión, reuniendo a parte del elenco de esta empresa como Mike Diagio, Marcos Ornelas y Ana Belena de la telenovela La Taxista, Michelle Rubalcaba de De Primera Mano, además de Verónica Tussain y Eduardo Videgaray de ¿Qué Importa? Estoy muy contento. Ya es Navidad en Imagen Televisión, en pleno noviembre. Pero es una muy bonita oportunidad porque hay mucha gente que uno estima en el canal y que no la ves todos los días, pero hoy tuvimos el gusto. Fue una buena excusa para juntar amigos del proyecto de La Taxista, volver a verlos, otros amigos del canal y vernos en este momento para festejar. Y nada, puros agradecimientos a toda la gente que nos ha apoyado este año y el año que entra vienen cosas mucho más interesantes. Y nada, estamos trabajando para eso, para que el público siga cautivo del canal y que el canal siga expandiendo. Sin duda, estas grabaciones llenas de magia, la armonía y la buena energía entre la familia Imagen serán un poco del reflejo que ustedes podrán disfrutar próximamente en pantalla para cerrar este 2018. Pues se lo tuvieron toda la camaradería que tuvimos los compañeros de Imagen. Estuvo muy bonita la grabación. A mí me tocó con niños de la telenovela. ¿De la nueva telenovela? De la nueva telenovela. Ya verás, una actuación, o sea, no tienes una idea. Ok, te tocó. ¿Y tú qué hiciste, amigo, en tu parte del promo? ¿Te tocó qué? Que es una parte muy fuerte, pero no, a lo mejor yo los dejo porque, o sea, sí cambia la Navidad ahí. ¿Cambia la Navidad? ¿Sí, cambia? ¡Ándale! Como Scrooge o como el Grinch, algo así. Bueno, se los pierdan los promos porque van a estar increíbles. ¿Y hay una sorpresa, no? Muchas sorpresas para que no se lo pierdan. Y bueno, les salvemos con mucho cariño para todos ustedes. Oigan. Oiga, amigo, hay que ponernos a bailar y hay que cerrar el programa con buena música. Sí, me parece muy bien. Para cerrar el puente a gusto, ¿no? Exactamente, y por eso traguimos aquí a los socios del ritmo con su rolón llorar. Así que nos vemos mañana. Que les acacen. Gracias, Paulus. Gracias. Hasta mañana. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.